Muchas gracias a reuniones con productores en las diferentes regiones del estado y le transmitamos un saludo especial del señor gobernador, cosa que hacemos con muchísimo gusto En la habitación, según los datos de hace un año, en el 2013 teníamos en el país una superficie plantada de casi 1500 hectáreas y teníamos 1200 o 1300 hectáreas de producción de esas 1500 se genera un volumen superior a 4000 toneladas en esta zona productiva del país y el valor de la producción hasta 2013 habla que era de 55 millones de pesos lo que los productores de pitaya obtenían por su trabajo y por su producción se habla de rendimientos de 3, 4 toneladas por hectárea de pitaya y el precio promedio que se había fijado en este año 2013 era de 14, 15 pesos del kilo de pitaya y se entiende que año con año del 2013 y del 2014 ha crecido un 20% la superficie centrada en nuestro país quiero decirles que la pitaya es una oportunidad de empleo muy interesante si hasta hace dos años se generaban 55 millones de pesos yo creo que en este año podemos pensar generar muchísimo más dinero a buenos precios y buscar alternativas de que hacer y el sencillo que tiene ventajas porque la pitaya se puede producir con baja precipitación en suelos de heladeras en suelos incluso erosionados la pitaya es una planta muy noble es una planta para que a nombre del gobierno del estado de Oaxaca el gobierno federal representado en esta mesa y por supuesto el gobierno municipal y los productores del sistema producto pitaya del consejo de productores de pitaya al nombre de todos ellos me da mucho gusto y a durar el día de hoy el equipo de forma de león la texta Expo Pitaya que va a ser hoy día primero de mayo dos y tres esta exposición que tenemos acá y los invito a que la visiten y los invito a que prueben y por supuesto los invito a que compren lo que nuestros artesanos y lo que nuestros productores y lo que nuestros agroindustriales nos presentan y nos ofertan muchísimas gracias y muy buenos días a todos buenas tardes a todos y los invito y los invito a que nos ofertan